La Negrita 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 ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú tienes? ¿Qué será que me gusta y me entretiene? ¿Qué será que me pones muy nerviosa? ¿Qué será si te veo me vuelvo loca? Cada vez que pasas cerca de mi puerta Como una gallina me pongo a dar muertas Cuando tú me miras y yo siento que te acercas Tú, tú te acercas y me pones culeta Tú, tú te acercas y me pones culeta Me pones culeta Cuando veo un colombiano Me pones culeta La sonrisa del cubano Me pones culeta Y el sabor dominicano Me pones culeta Y si escucho venezolano Me pones culeta Me desplico Me espaliento Y acareo Me reviento Levanta tus manos y agradecele a Dios por la vida La, 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 la Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta Disfruta las cosas buenas Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas ¡Latino! ¡Sí, señor! Por no llevarme de mami yo perdí mi libertad Me he casado con el hombre más celoso de la ciudad ¡Celoso! 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 Él no quiere que vaya a misa, él no quiere que vea al padre Me ha prohibido ver al compadre, hay que ver con él ¡Celoso! 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 Cuántas cosas lindas él me dijo, yo las creí Y me enviaban flores y dulcitos de bonjolí Y caí en su mundo y allí me sentí feliz Pero un día me llevó a la discoteca y celoso me dio otra señeta ¡Está pasado! Con la misma fuerza se le respondí ¡Sí, señor! Y salí corriendo y por ahí me fui ¡Ajá! Y a ti te estoy vigilando desde hace tiempo pa' acá Y vengo, y vengo yo sospechando De que usted me está engañando Una muchacha morena De la esquina, de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos no son los mismos y a ti te han tirado al agua Y ahora te ves descubriendo y se te olvido nadar Y ahora te ves descubriendo y se te olvido nadar ¡Ay! 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 ¡Yee! En el estadio ¡Tapiño! En el balcón ¡Tapiño! Porque yo te vi ¡Tapiño! En el ascensor ¡Tapiño! Y dentro del carro ¡Tapiño! Le diste un clavel ¡Tapiño! Yo estaba escondido, papá ¡Tapiño! Y te pude ver ¡Tapiño! Y dentro del carro ¡Tapiño! En el ascensor ¡Tapiño! Ya estaba escondido, papá ¡Tapiño! Y te pude ver ¡Ay! ¡Cómo! ¡Tapiño! ¡Uh! ¡Mátelo! Me levanto de la cama tarde Qué alegría, otro día nace Es insolente el sol, se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor Pengo mi cabello aunque no lo crea Veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la montana y dejo que me toque el sol Mi corazón amaneció prendido en fuego Fuego, fuego Fue un morenito que pasó cerca de mí Y que me dejó así Mi corazón amaneció prendido en fuego Fuego, fuego Fue un morenito que pasó cerca de mí Y que me dejó así Que llamen a los bomberos Para este fuego apagar Que si no tiene tijero Cenizas van a encontrar Si supieras la falta que me haces No dejarías que me mates de dolor Vendrías conmigo aunque pase lo que pase Y escribirías lindas frases de este amor Tú has construido lo más grande de mi vida Lo más difícil y lo más elemental Has levantado como un roble me hacía Mi estado físico y mi vida espiritual Si supieras que baño la almohada De sudores y lágrimas amargas Fiebre, de ti yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti Fiebre, de ti yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti Ah, 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 ay Ah, 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 ay Ah, 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 ay Ay, 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 ay Y nunca vas conmigo haciendo mi coquillita y currucucú aquí en el oído Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Noche conmigo, que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime que a su cielo estuvo marido y tu amiga confiable Yo soy una loba, no Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo soy una loba, no Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Mira yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos No debes preocuparte A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo para acá Y vengo, y vengo yo sospechando De que usted me está engañando ¿Cómo? De la esquina, de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los mismos que a ti te han mirado el pago Y ahora te ves descubierto y se te olvida nada Y ahora te ves descubierto y se te olvida nada Tapia, 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 tapia Me levanto de la cama tarde Qué alegría otro día nacer Es un saludo de sol, yo me tengo cada rincón Hoy me sale un reloj, gracias por ese parón Peino mi cabello, aunque no lo crea Vengo en el espejo que no se cantea Voy a la cocina y abro la ladera Tengo la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Oye, negrito, con todo lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Estoy pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus males no tienen, tienen con vitamina El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no quiere despertar Dale, al negro una pilita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir Dale, al negro una pilita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, ja, ja! ¡Fuego! Mi corazón ama a ese premio fuego ¡Fuego! ¡Fuego! Fuego! Fuego un moririto que pasó cerca de mí Que me dejó así Que llamen a los bomberos A ver este fuego apagado Que si no viene el miedo Se dice Vaya a encontrar Ay, el humo Ay, el humo Corazón amaneció prendido en fuego Como dice Fuego, fuego Fue un momento que pasó cerca de mí Dame, dame fuego Yo quiero más fuego Yo quiero más fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Everybody high! Caliente caliente ¡Caliente, caliente! ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Vámonos! ¡Vámonos, Venezuela! ¡Me espero mucho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! OM RECORD SELECCIÓN Y MUNDO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso para Miren! ¡Gracias! ¡Espérala, hayan pasado bien!